Lina Mi mascota se llama Lina y se mueve sin parar Cuando canto esta canción ella se pone a bailar Lina, Lina, Lina mi coneja bailarina Es rosa como una flor y mi mejor amiga Mi mascota se llama Lina y se mueve sin parar Cuando canto esta canción ella se pone a bailar Lina, Lina, Lina mi coneja bailarina Es rosa como una flor y mi mejor amiga Y mi mejor amiga Y mi mejor amiga